Esta semana no te pierdas el programa COVID-19, vacuna e impacto, y para ello tendremos una especialista de Pfizer que nos dará a conocer las innovaciones que ha realizado a través de la vacuna, cuándo estaría lista para que toda la población ya la pueda utilizar y el impacto económico que tendría. Para qué es la vacuna estamos muy optimistas, enfocados, trabajando arduamente, rompiendo los paradigmas de la investigación, agilizando todo, buscando soluciones en el corto tiempo, asegurándonos que la seguridad, la eficacia, la inmunogenicidad de esta vacuna esté demostrada. Y nosotros tenemos la expectativa que esto pueda ocurrir al finales de este año, inicios del próximo año.